El gozo que tengo dentro late fuerte en mi pecho y va como fuego ardiendo no se puede apagar No, es como corrientes de agua que para vivir te me asaltan son ríos de agua viva que no puedo ocultar Tengo vida, vida soy más que vencedor en ti aceptado, perdonado soy libre de temor al fin Tengo vida, vida Oh, vida, vida Oh, vida, vida Oh, vida, vida Oh, vida, vida, vida Oh, vida, vida, vida Me has conquistado y sé que por siempre tú eres bueno Me has encontrado y sé aquí es donde pertenezco Me has conquistado y sé que por siempre tú eres bueno Tengo vida, vida, vida Soy más que vencedor en ti Soy más que vencedor en ti Aceptado, perdonado Aceptado, perdonado Soy libre de temor al fin Tengo vida, vida Oh, 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 vida, vida